Si bien hemos tenido algunos avances y retrocesos justamente en esta situación de pandemia, ya se va reactivando poco a poco, bueno, en todo esto que tiene que ver con el proceso de vacunación. Así que esta semana ya empezamos a tener actividades en la Sala de la Cultura y bueno, estamos muy felices al respecto. ¿Quiénes van a participar en esta oportunidad? Durante esta semana vamos a tener dos actividades. Una va a ser la de la gala del 9 de julio, se está preparando para el día jueves 8 a las 22.30 horas. Se va a estar presentando, bueno, esto lo armamos en conjunto con la asociación Virginia Choquintel, la asociación tradicionalista, así que se van a estar presentando diversos artistas de nuestro folclore fueguino. Así que, bueno, va a ser un hermoso espectáculo. Y después, por otro lado, el día sábado tenemos la presentación de danzas árabes a las 20 horas, así que también invitamos a toda la comunidad que pueda participar. ¿Qué significa para la Secretaría que se vuelva a utilizar en un escenario icónico de nuestra ciudad? La verdad que tanto para la Secretaría como para la comunidad artística y también para nuestra comunidad, nuestros vecinos y vecinas, es absolutamente importante y necesario durante todo este tiempo, la verdad que tener los espacios cerrados, también para los trabajadores, ¿no? Implicó, nada, una movilización bastante fuerte. Así que, en este sentido, poder volver a abrir, poder volver a tener público, que, bueno, es nuestro motivo, ¿no?, de la utilización de la sala. Y además, que esté con gente, que los artistas también se puedan subir a las tablas y que puedan mostrar, la verdad que el talento que tenemos en la ciudad es tremendo y estamos muy contentos de poder reactivar esta sala. Obviamente, imagino que con todos los protocolos de bioseguridad, ¿no? Exactamente, si bien los protocolos van cambiando, ¿no?, como decíamos al principio, tenemos absolutamente todo cuidado, el proceso de sanitización, el proceso de ingreso, las burbujas dentro de lo que es la sala, los ingresos, los egresos, está todo muy cuidado para que, nada, podamos brevemente volver a lo más normal que podamos. Gracias.